¿Qué pasa gente? Vengo a anunciar que hoy hay el stream de 24 horas, pero que finalmente no van a ser 24, porque me han retrasado el lanzamiento de lo que os quería enseñar a bastante tarde y voy a un buen rato despierto y me parece que no voy a aguantar las 24 horas, así que lo voy a hacer mínimo de 12 horas, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, así que ya sabéis, lo abriré de aquí a una hora y media, bueno, de aquí a una hora supongo cuando esté el vídeo subido, y entonces podéis ver Hearthstone y otro juego del cual me han invitado al pre-lanzamiento de una semana antes, que me lo invitaron ya que estuve subiendo aquí al canal Hand of Fate, es un juego de la misma compañía y es una pasada porque si os gusta Hearthstone y os gusta el Binding of Ice, ya que es una mezcla perfecta entre los dos, así que streamearé ambos juegos hoy, el juego este al que me han invitado y streamearé también el Hearthstone, así que nos vemos a partir de las 6 por el stream, a la hora que queráis, tendréis 12 horas para ir entrando, vale gente, nos vemos ahora, chao.